Y arranca José Gómez, se me queda central Y evita la presión ahora Y como Fran puede hacer metros con la pelota Ha sido que ha sido de ritmo muy alto y eso facilita que... Que ha sido la zurda para buscar la profundidad La carrera de Andrés Martínez Viene perseguido por Iván Valleo Eso se juega en la quina, eso se juega en la quina Y perseguido por Advíncula se impone El sudamericano pero... Aparece en la escena Advíncula Para que el rayo meta hombres en el área El recorte de Advíncula frente a Kimel Envío, punto de penal a yo Advíncula con Akime Fíjate, cada uno con lo suyo Y si la devolución para Advíncula va corriendo a la espalda de Akime La caída de Advíncula se va nomás Que ocurrió el otro día en el Almería Leganés Así que en esa área pasan cosas, ¿eh? Siempre se ocurren cosas en las áreas Todavía no centra, Frank espera Frank ahora sí, la pone el buen Antoñiz Se podría adivinar para desajustar algo Ahí la pone Frank García de Zorda Fernando abajo que va a Álvaro Se puede haber equivocado de forma grave Viene la estampida rayista Advíncula, Antoñiz, se le va el control Los defensores están teniendo éxito en todo Porque van con ventaja siempre Se la quiere levantar a Vínculo Pues mira, para animar un poquito la carga El conjunto de ellos Ego me la tiene Lazo Uy, Lazo, qué bien El rayo no te escribe Sacó Ibarriu Sabe que tiene Amarilla Sigue Alvarito Se mete en el área La pone para ahí Pero sigue Antoñiz Le pilla contra Advíncula, se va metiendo con Mesaña ¿Qué hizo Advíncula? Que buscaba la carrera Pero la... Y a ver qué es lo que aportan A ver cómo cambia el partido ¡Samuola! Que se quiera quemar también con los cambios Vaya gol hizo Lazo el otro día A cada uno lo sube Alza el brazo Viene la bola Viene cerrada Palo próximo La saca Va corriendo Fran Villalba Joao lo levanta No puede salir Tocas a Vélez Se levanta bien el caño Andrés que le pega de zurda Andrés Va al 19 Le pega Joao El vuelo de Demetra Villalba El arrastre El amago El acomodo Que lo pruebe Y Bebé dice No hace falta que me lo diga Es que ya pruebo yo Van en reglaje de la física Acaba llevándose a la pelota La pisa de García Lo que en el radio Le pega a Bebé Gol Te lo canto Te lo canto Te lo canto Gol Del rayo de la franja Combinación buenísima Para que Bebé pueda decidir Viene la réplica Tiene carrera Viene Fran García Viene el rayo Está esperando bien Está esperando Guerrero Fran desde ahí Desde ahí Desde ahí Se ha pegado cada una A ver que viene Fran Villalba Ha tenido que llegar A salvar la víncula Después de la carrera El interviene muy bien La víncula aquí Porque el centro De Juan Villal Era Era pues La verdad es que no hubo Era un salto Aquí está La verdad es que no hubo Y aquí está Gracias.